España, tenemos un fenómeno. Olvida Tinder, olvida Instagram, olvida todas esas aplicaciones de citas que prometen encontrar el amor verdadero con solo deslizar el dedo. El nuevo lugar de moda para encontrar el amor es... Mercadona. Sí, como lo oyes. Este supermercado, conocido por sus productos frescos y precios competitivos, ahora es también el epicentro de una nueva forma de socializar y quién sabe, tal vez encontrar a tu media naranja. Tu supermercado favorito se ha convertido en un nido de miraditas y carritos que chocan sin querer. Imagina esto, estás en la sección de frutas y verduras y de repente tu carrito choca con el de otra persona. Ambos se ríen, intercambian miradas y antes de que te des cuenta estás charlando sobre la mejor manera de elegir un buen aguacate. La razón, una nueva tendencia viral, ligar con piñas, no es broma. Esta fruta tropical se ha convertido en el símbolo no oficial de los solteros que buscan amor en los pasillos del supermercado. Miles de personas están usando esta fruta tropical como símbolo de que están libres para el amor, justo entre los pasillos del supermercado. Es una señal clara y divertida que dice, estoy disponible y listo para conocer a alguien especial. Es como un código secreto, un guiño para decir, oye, tú también buscas algo más que ofertas en yogures, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en citas para unirte a esta tendencia, solo necesitas una piña y una sonrisa. Las redes sociales como TikTok e Instagram están que arden con vídeos, memes y gente contando sus experiencias. Los usuarios comparten sus historias de encuentros fortuitos y conexiones inesperadas, haciendo que más personas se animen a probar suerte en Mercadona. ¿Será verdad? ¿Se ha vuelto todo el mundo loco? Vamos a averiguarlo. La próxima vez que vayas a hacer la compra, no olvides tu piña. ¿Quién sabe? Tal vez encuentres algo más que productos frescos y ofertas irresistibles. Tal vez encuentres una conexión especial, una sonrisa que ilumine tu día o incluso el amor de tu vida. Así que, adelante, atrévete a probar esta nueva forma de socializar y descubre por ti mismo si Mercadona es realmente el nuevo lugar para encontrar el amor. Detrás de toda revolución hay un líder y en este caso se llama Vivi Lin. Esta joven actriz y estrella de TikTok ha capturado la atención de miles con su carisma y creatividad. Con un simple vídeo, Vivi desató la locura piña amorosa, explicando de manera divertida y original cómo ligar en Mercadona. En su vídeo, ella sostiene una piña y sugiere que este fruto tropical puede ser la clave para iniciar una conversación y encontrar el amor en los pasillos del supermercado. ¿Suena a chiste? Pues no lo es para los miles de seguidores que llenaron su publicación con comentarios y me gusta. La idea de usar una piña como herramienta de coqueteo resonó con muchos y pronto el vídeo se volvió viral. Muchos decían que no era una broma, sino algo que veían todos los días en el supermercado. La piña se convirtió en un símbolo de amor y conexión y la gente comenzó a llevar piñas a Mercadona con la esperanza de encontrar a su media naranja. Vivi, quizás sin querer, había abierto la caja de Pandora, o mejor dicho, la caja de piñas. Su vídeo no solo generó risas, sino que también inspiró a muchos a ser más valientes y a buscar el amor de maneras inesperadas. De repente todo el mundo hablaba de Mercadona, del amor entre las estanterías y de la mejor técnica para conquistar con una fruta tropical. Las piñas se convirtieron en el tema de conversación en las redes sociales. Y Mercadona vio un aumento en las ventas de esta fruta. La historia de Vivi y su piña no solo es un ejemplo de cómo las redes sociales pueden influir en la vida cotidiana, sino también de cómo un simple gesto puede tener un impacto profundo. En un mundo donde las conexiones humanas a veces parecen superficiales. La piña de Vivi nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Así que la próxima vez que vayas al supermercado no olvides llevar una piña. Nunca se sabe, podrías encontrar algo más que tus compras habituales. Podrías encontrar el amor. ¿Tienes curiosidad? ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes hacer de tu visita al supermercado una experiencia más emocionante y, quién sabe, tal vez encontrar a alguien especial? Aquí va una guía rápida para convertirte en un experto de ligue piñal. Sí, has oído bien, ligar con piñas. Puede sonar extraño, pero sigue estos pasos y verás cómo funciona. Paso 1. Elige tu arma. La piña es tu herramienta secreta en esta misión. Lo primero, obviamente, es conseguir una piña. No cualquier piña, sino una que destaque. Cuanto más grande y brillante, mejor. Una piña que llame la atención es clave para este plan. Paso 2. Señal de humo. Aquí es donde empieza la diversión. Coloca la piña boca abajo en tu carrito. Sí, así de simple. Tranquilo, no es un hechizo. Es la señal universal de estoy disponible. Es una forma sutil, pero efectiva de comunicar tu interés. Paso 3. A cazar miradas. Este es el momento de ser observador. Recorre los pasillos con paso seguro, observando a tu alrededor. Mantén la cabeza alta y los ojos bien abiertos. ¿Ves a alguien con una piña en posición invertida? Bingo, tienes un candidato. Este es el momento de actuar. Paso 4. El choque casual. Aquí es donde necesitas un poco de creatividad. Busca una excusa para cruzarte con tu objetivo. Puede ser algo tan simple como un perdona, me dejas pasar. O tal vez un roce accidental de carritos. Imaginación al poder. La clave es hacer que el encuentro parezca natural. Paso 5. A charlar se ha dicho. Ahora que has captado su atención, es hora de iniciar una conversación. Si la otra persona responde a tus sutiles indirectas, es hora de romper el hielo. Puedes empezar con algo simple como... Y recuerda, la piña es solo el comienzo. Puedes hablar sobre cualquier cosa, desde recetas hasta el clima. El resto depende de ti. La piña es solo una herramienta para iniciar la conversación. Pero lo que viene después es donde realmente puedes brillar. Buena suerte y feliz caza en el supermercado. Aquí viene lo mejor. Según los expertos en el arte del ligue piñal, cada sección de Mercadona es un mundo amoroso con sus propias reglas. ¿Tienes entre 19 y 25 años? Tu zona de caza es la sección de congelados. ¿Buscas algo más maduro? La pescadería es tu lugar. ¿Más de 40? El pasillo del vino te espera. No sabemos si será verdad, pero la idea de encontrar el amor verdadero entre yogures desnatados y latas de atún nos parece simplemente genial. En Mercadona, la aventura está servida. Como era de esperar, internet no ha tardado en llenarse de memes y comentarios sobre la nueva moda. Desde montajes con la piña como protagonista hasta parodias de canciones con letras dedicadas a Mercadona, la creatividad no tiene límites. Hay quienes se lo toman con humor, quienes lo ven como una oportunidad para conocer gente y quienes simplemente disfrutan del espectáculo. Sea como sea, una cosa está clara, la piña ha unido a España en un mar de risas. Y eso siempre es positivo. Por supuesto, no faltan las teorías conspiranoicas. Y si todo esto es una genial estrategia de marketing orquestada por los genios de Mercadona. Es cierto que la cadena de supermercados siempre ha destacado por su originalidad. ¿Quién no recuerda sus famosos anuncios o sus productos con nombres curiosos? Una campaña viral así sería un golpe maestro de publicidad. Millones de personas hablando de Mercadona, compartiendo contenido en redes sociales. Imposible pedir más, ¿verdad? Sea una estrategia de marketing o una casualidad afortunada, una cosa está clara, la imagen de Mercadona ha salido ganando. De repente, el supermercado ya no es solo un lugar para hacer la compra, sino un espacio divertido, moderno y, por qué no, romántico. Un sitio donde puedes encontrar desde productos frescos hasta el amor de tu vida. Aumentarán las ventas, ¿se formarán parejas gracias a la piña mágica? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando del espectáculo. Y quién sabe, quizás hasta nos animemos a probar suerte con la técnica del ligue piñal. Nunca se sabe.